Aquí podemos ver que esta playa está preparada para todo, ya esperando el verano y esperando a los turistas. Esta es la playa de Mataleña. Ahora son 150 peldaños los que me toca subir. Muy cansado después de haber subido estos 150 y tantos peldaños. Vale. Bueno, aquí nos encontramos ya en la parte más alta de estos acantilados, donde se encuentra la playa de Mataleña, aquí en Santander. La playa es muy atractiva, llegan muchos turistas y bueno, siempre se hace chica. Claro, en una ciudad donde llegan miles y miles de turistas de todas partes del mundo, ¿cómo no se va a hacer pequeña esta playa? Así que con cariño, aquí las vistas son realmente alucinantes. Bien.